Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, como ya vieron el título del video Hoy le vamos a hacer un review a una Barbie extra Que en mi canal no había hablado al respecto Ya que pues no me habían llamado bastante la atención Pero en este caso, al ver a esta muñequita La verdad es que me cautivó demasiado De hecho hasta entré en un serio dilema Si en comprarla o no De hecho esta muñeca la vi de pura casualidad Yo no estaba buscando absolutamente nada en la tienda Y pues bueno, esta muñeca me llamó bastante la atención Así que sin más fiámbulo Hoy vamos a hacer un review a Barbie extra mini De estas muñecas o de esta sublínea de Barbie extra Yo no había hablado Pero esta muñeca la verdad que me llamó bastante la atención Su empaque sí que está bastante colorido Aunque para mí tiene como una celueta como de una piña Como la casa de Bob Esponja Como pueden ver aquí dice Barbie extra mini Estamos viendo la muñeca Aquí viene el logo de Mattel Algunas instrucciones Creo que eso es el código y el código de barras Y por la parte de atrás Tenemos como este arco iris No tiene como una tapa o algo que lo tape Sino que solamente vemos en la muñeca Por la parte de atrás Que de alguna u otra manera Hace diferente a esta línea Con las Barbie extra regulares Que ya en varios videos pues vemos como son sus cajas Y pues aquí es un intento muy diferente O otra manera de hacer empaque Es que la verdad está bastante colorido Lo que sí es que es bastante llamativo La caja de estas muñequitas Cuando vi a esta muñeca estaba súper mero arriba Y las noté de volada Fue lo primerito que vi nomás por el pro empaque Y pues aquí estamos viendo a esta muñeca Que en lo personal sí he visto la primera línea Pero esta muñeca no sé si esta sea de la primera línea No sé si esta muñeca sea de la segunda línea O sea como de la primera línea Ahí sí la verdad desconozco Y sin más preámbulo Vamos a sacarla de la caja Y pues bueno ya sacamos a la muñeca Pero primero les voy a mostrar Lo que contiene Que vamos a empezar con estos lentes de sol Y como se pueden dar cuenta Tienen reflejo Son en color dorado Y la verdad es que sí están bastante grandes Están bonitos Como les digo Tiene reflejo la parte de aquí O sea sí que está muy padre ese detalle Y también contiene Lo que es como este bolso Igual de oro Tiene Es una piña Ya decía yo Por la parte de atrás No tienen los mismos detalles Que la parte de enfrente Y pues aquí están Estos son de color dorado Para que combine También algo que hace diferente A estas Barbie extra minis Es que tienen una base Cosa que con Barbie extra como tal A mí sí me gustaría Que las muñecas extras Sí tuvieran una base como tal Creo que ese sería un plus Para las muñecas A lo mejor no lo alcanzan a ver Pero tiene escrito Barbie extra mini También en la parte de aquí Tiene Barbie extra mini escrito Es en color naranja Esta base es muy delicada O sea muy frágil Entonces sí este Si son algo toscos Con sus muñecas O si son de los que usan Mucha fuerza Sí tengan mucho cuidado Cuando vayan a armar esta base Porque sí es muy 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 Pero muy frágil Que puede llegar a romperse Nomás con armarla Entonces sí este Para que tengan eso en mente Y pues bueno Vámonos a lo mero fuerte Que es la muñeca Oigan Y bueno Aquí tenemos a la muñeca Como se pueden dar cuenta Sí que es bastante Pues cabezona Tiene una cabeza muy grande La figura O la silueta del molde Es como una gota de agua Pero al revés Como podemos dar cuenta Tienen los ojos más grandes La ceja está un poquito más gruesa Y los labios son un poco más pequeños Lo que sí me gustó De esta muñequita Es que no tiene nada de pixel En su rostro Me gusta bastante El maquillaje de esta muñeca La verdad es muy sencillo Y también tiene de accesorios Estos aretitos en color verde Que en lo personal Yo ya los he visto En otras muñecas Y algo que me dejó Muy sorprendido Es la calidad De la tela de la ropa Esa chaqueta Y este como tipo short Y la verdad es que La tela de esta Sí llega a ser Muy 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 Pero muy parecido A la mezclilla Los colores que usa Sí que están muy padres El short a lo mejor No lo alcanzan a ver También tiene algo de costura Y se puede ver Un poquito más de cerca Lo que es el conjunto La chaqueta No es de velcro Y el short sí Y como les digo Abajo de la chaqueta Tiene un top blanco Pero no se los puedo mostrar Porque la chaqueta Está cosida Y a mí se me da miedo Que al cortarle Le corte un poquito más De lo normal Entonces sí No quisiera arriesgarme a eso Y también los zapatitos Que se carga Que oigan La verdad Están bastante bonitos Me gusta mucho La combinación de colores Y también tiene unos detalles Que pues la verdad Están guau Estos son un poquito Más pequeños Que los de las Barbies Como tal Así que sí La verdad Tiene unos detalles Muy padres Y ahora Vámonos al cabello Tal vez sí lleguen a pensar Que es de mala calidad Pero oigan También tengan en cuenta Que quién sabe Cuánto tiempo Estén esas muñecas En caja Y por ende Pues el cabello Se les queda Con la forma del empaque Lo que sí Es que yo pensaba Que iba a ser Un poco largo Como tal Pero pues a lo mejor Porque como estuvo Mucho tiempo En el empaque Pues sí La forma de la liga Sí se le quedó marcada Como podemos ver Es una mezcla de colores De un café claro Con unos tonos naranjas Me gusta cómo combinaron El color del cabello La cantidad del cabello De esta muñeca Sí que es bastante aceptable La calidad No les podría decir Si es buena o mala Ya que Pues yo lo siento bien Pero ya Creo que a lo mejor Ya cuando se lo lave Porque sí tengo pensado En lavárselo Ya que pues sí me gustaría Verlo El cabello lacio Entonces sí Ya cuando lo lave Les diré Si es de muy buena O de mala calidad Del cabello También tiene Como parte del peinado Estos dos chonguitos Que están muy cute Y algo que sí Que no entiendo Es esto O sea de estos mechones Son dos mechones Los que tiene sueltos Eso sí la verdad No lo entiendo Pero como les digo Como esta muñeca Estuvo en el empaque Por bastante tiempo No sé cuánto tiempo Haya estado Pues sí Se le quedan las marcas Y ahora Algo que también me gustó Muchísimo Es que estas muñecas Están articuladas Sin articulación El brazo completo El codo La pierna completa Y la rodilla Y ahora Vámonos por el precio Esta muñeca Yo la encontré De pura casualidad En H.E.V. Por una cantidad De 350 pesos En ese H.E.V. Esta era la única Que había en existencia Había dos modelos De Barbie extra De estas líneas de mini Había dos modelos La morenita Y esta Que de la morenita Había dos Y de esta Pues era la única Que había Pero ojo Yo no soy mucho De tener muñecas Pues minis Como se pueden dar cuenta Tengo más muñecas Pues un poquito más grandes Y pues estas minis Pues si la verdad Como que no Pues no son mi fuerte Pero pues Al que le gusten La verdad es que Se las recomiendo muchísimo Como les dije Me dejó muy sorprendido La ropa Y también lo que es La calidad del maquillaje Y pues bueno Hasta aquí Será el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Por favor Dejenme en la caja de comentarios Que opinan de esta muñeca Tienen extra minis Se las compraron todas ¿Cuál les gustaría tener? Espero les haya gustado muchísimo Por favor Suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en otro video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!